Hola, hola, acá saludando a los amigos, ok. Voy a grabar este video sin hacer edición. Vamos a saludar a los amigos. Acá tengo los amigos. Acá pueden ver. Tengo los amigos. Saludos amiga Colombiana en Ursa. Ya saludos amiga Agnès. Amigo Juan Dré. Amiga Jennifer. Amiga Sarai. Ya acá pueden ver. Amiga Widu. Amiga Erige. Amigo Físico. Amiga. 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 Gracias. 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 Esta persona no tiene video. Por eso les activo la notificación. ¿Tiene video o sea no sube más videos? hace más de un año por eso lo tengo así la persona y esa persona de mi inicio por eso lo tengo así este canal de video IQ es para aprender cosas en youtube tenemos amiga Añez con fe y tegra una canal de cocina de pastel amiga, elige un canal de día ok, de decoración también no tengo muchos amigos acá pueden verlo pero no importa no importa la cantidad no voy a editar el video solamente quería mostrarles los canales de mis amigos hay personas que que no están acá por ejemplo a mi amiga Guido solamente quería hacer un video así de mis amigos no sé pero no sé Gracias. Gracias. Por falta de tiempo, para saludar a los amigos, por falta de tiempo, aún no puedo. Gracias. Gracias. Voy a hacer el video sin edición. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 Bye.